de última hora podría ser la última semana de nona producción la quiere sacar vaquero está de acuerdo y le hará una jugada bastante fuerte bueno tenemos ya algunas noticias sobre lo que va a estar pasando esta semana en tantos sentenciados y eliminación hay que recordar que van a llegar nuevos atletas estos atletas que llegan son mirna alfredo punk y frank beltra frank beltrai ellos son los tres atletas que van a llegar los tres tienen inmunidad esta semana a qué se refiere esto pues tienen que tener su proceso de adaptación por lo tanto mirna aunque pierda todas sus carreras no irá a eliminación ella no irá de hecho los datos que tengo es que valeria sofia ya está en la este eliminación pero cómo es esto posible pues se supone que es muy buena pues sí pero recordemos que hemos visto muy buenos enfrentamientos de claudia ganando la mayoría de ellos subiendo su porcentaje mientras que wilmar y puede que esté sentenciada o también superó a valeria sofía y luego en el caso que los rojos pierdan aunque sea una sola sentencia no nacería la sentenciada y pues esto se le complicaría en un duelo de eliminación digamos que valeria wilmar y esta nona estén en un duelo de eliminación tú quién crees que se vaya a ir de ellas pienso que podría ser nona tú qué opinas además el vaquero ya no sabemos qué postura va a tomar pues parece que si quiere ayudar a nona tampoco quiere descuidar a su equipo y a nona le duele demasiado que no la ayude el vaquero de hecho hay que recordar que de momento su relación sigue finalizada no han regresado no han dicho nada al respecto pero aún así este vemos que el vaquero la estará tan tratando de apoyar y aquí hay algo que llama mucho la atención como te lo dije antes muy probablemente producción quiera que nona se vaya de la competencia y te voy a explicar el por qué porque recordemos que son invitados a sus programas matutinos y de entrevistas imagínense que nona se vaya a esta altura para hacerle tantas entrevistas de qué pasó con el vaquero porque lo terminó entonces sería la situación perfecta para sacarla de la competencia ustedes qué opinan creen que le hagan esta jugada tan sucia a nona además el vaquero podría estar eligiendo a quien en frente no a quien se enfrentaría pues recordemos que es capitán y el día domingo si pierden los azules el vaquero tiene que decidir a quien mandar a eliminación así que pues ya veremos qué decisión toma el vaquero pues será una sentencia muy difícil bastante diría yo además se dice que el vaquero se lleva muy bien con wilmari y digamos que wilmari no está sentenciada y el vaquero para proteger la manda claudia que anda muy poderosa claudia hay que recordarlo imagínense a nona enfrentándose a claudia y a valeria sofía yo creo que pues de aquí ya no avanzaría yo creo porque capaz si nos sorprenden y pasa una cosa totalmente distinta pero bueno de momento ha sido todo de mi parte espero que vídeo te haya gustado que me puedes ayudar con tu like comentario suscripción y activando la campanita de notificaciones seguiremos informando lo que está pasando en las playas del hexatlón por eso es muy importante que te suscribas recuerda que todas las mañanas hay un vídeo de última hora informándote de lo más nuevo de este tu reality favorito por tu atención muchas gracias hasta la próxima de última hora podría ser la última semana de nona producción la quiere sacar vaquero está de acuerdo y le hará una jugada bastante fuerte bueno tenemos ya algunas noticias sobre lo que va a estar pasando esta semana en tanto sentenciados y eliminación hay que recordar que van a llegar nuevos atletas estos atletas que llegan son mirna alfredo punk y frank beltrán frank beltrán ellos son los tres atletas que van a llegar los tres tienen inmunidad esta semana a qué se refiere esto pues tienen que tener su proceso de adaptación por lo tanto mirna aunque pierda todas sus carreras no irá a eliminación ella no irá de hecho los datos que tengo es que valeria sofia ya está en la este eliminación pero cómo es esto posible pues se supone que es muy buena pues sí pero recordemos que hemos visto muy buenos enfrentamientos de claudia ganando la mayoría de ellos subiendo su porcentaje mientras que wilmari puede que esté sentenciada o también superó a valeria sofia y luego en el caso que los rojos pierdan aunque sea una sola sentencia no nacería la sentenciada y pues esto se le complicaría en un duelo de eliminación digamos que valeria wilmari y esta nona estén en un duelo de eliminación tú quién crees que se vaya a ir de ellas pienso que podría ser nona tú qué opinas además el vaquero ya no sabemos qué postura va a tomar pues parece que si quiere ayudar a nona tampoco quiere descuidar a su equipo y a nona le duele demasiado que no la ayude el vaquero de hecho hay que recordar que de momento su relación sigue finalizada no han regresado no han dicho nada al respecto pero aún así este vemos que al vaquero la estará tan tratando de apoyar y aquí hay algo que llama mucho la atención como te lo dije antes muy probablemente producción quiera que nona se vaya de la competencia y te voy a explicar el por qué porque recordemos que son invitados a sus programas matutinos y de entrevistas imagínense que nona se vaya a esta altura para hacerle tantas entrevistas de qué pasó con el vaquero porque lo terminó entonces sería la situación perfecta para sacarla de la competencia ustedes qué opinan creen que le hagan esta jugada tan sucia a nona además el vaquero podría estar eligiendo a quien enfrente nona a quien se enfrentaría pues recordemos que es capitán y el día domingo si pierden los azules el vaquero tiene que decidir a quién mandar a eliminación así que pues ya veremos qué decisión toma el vaquero pues será una sentencia muy difícil bastante diría yo además se dice que el vaquero se lleva muy bien con wilmari y digamos que wilmari no está sentenciada y el vaquero para proteger la manda claudia que anda muy poderosa claudia hay que recordarlo imagínense a nona enfrentándose a claudia y a valeria sofia yo creo que pues de aquí ya no avanzaría yo creo porque capaz se nos sorprenden y pasa una cosa totalmente distinta pero bueno de momento ha sido toda mi parte espero que vídeo te haya gustado que me puedas ayudar con tu like comentario suscripción y activando la campanita de notificaciones seguiremos informando lo que está pasando en las playas del hexatlón por eso es muy importante que te suscribas recuerda que todas las mañanas hay un vídeo de última hora informándote de lo más nuevo de este tu reality favorito por tu atención muchas gracias hasta la próxima y Gracias por ver el video.